Todo el mundo es pelucao Lina y Luján Los consentidos de José Enrique Morón Oye, de cuando acá tú me llamas De cuando acá tú me buscas Luego tú ni que me tenías rabia Y hasta me tratabas de basura De cuando acá preguntas por mí De cuando acá me criticas tú De cuando acá se te dio por ser La novia que nunca fuiste ayer Si quieres volver te voy a atender Pero te presentes que no vas a tener Ay, de última forma Es como cuando eras mi novia Ay, tu tiempo pasó Y ahora el mío llegó Así que piérdete, piérdete Que contigo no pego yo Despégala, despégala Que conmigo no pegas tú Así que piérdete, piérdete Que contigo no quiero yo Despégala, despégala Que conmigo no pegas tú Ay, que contigo no quiero yo Que conmigo no pegas tú Ay, que conmigo no pegas tú Que contigo no pego Ay, 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 de cuando acá tú me llamas De cuando acá tú me buscas Luego tú ni que me tenías rabia Y hasta me trataba de basura Y dura, y dura, y dura Valerí y Luis Armando Ramos Tic-toc, tic-toc María Alejandra, Eduardo Andrés Y Alejandro Uribe Mis sobrinitos Mi querido coronel Oscar Acuña Juan Sebastián Ramos Juan Sebastián Ramos Y Ramoncito Montalvo El gallo de oro W similarities entertains Me 번째 cuello José Alfredo Gémeco Y Cristian José Moreno Nuestros congresistas Vaya Oye, de cuando acá tú me llamas, de cuando acá tú me buscas Luego tú ni que me tenías rabia, y hasta me tratabas de basura De cuando acá pretendes volver, de nuevo con esta relación Si es que ya tú la embarraste ayer, y ahora contigo no vuelvo yo Si quieres volver te voy a atender, pero te presentes que no vas a ir Ay, de la misma forma como cuando eras mi novia Ay, tu tiempo pasó, y ahora el mío llegó Así que piérdete, piérdete, que contigo no pego yo Despégala, despégala, que conmigo no pegas tú Así que piérdete, piérdete, que contigo no quiero yo Despégala, despégala, que conmigo no pegas tú Ay, que contigo no quiero yo, que conmigo no pegas tú Ay, que conmigo no pegas tú, que contigo no pego Oye, oye, oye De cuando acá tú me llamas De cuando acá tú me buscas Luego tú no hay que meter ni a rabia Y hasta me tratabas de basura Uy, loco Boletéatela Andrés Arturo Fernández Juan Bernardo Ariza Y Julio Gutiérrez Heriberto Arredondo Y Adriana Galvis Oye Despégala